¡Hola a todos! ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a este nuevo capítulo de... Señores y señores, ha vuelto, por fin, de las cenizas como la de Fénix, el podcast de Final Stage. Así es, señores, un nuevo capítulo de The Final Stage, el podcast favorito de todos los niños de 31 minutos. Así es, hemos vuelto, por fin, después de dos años, dos años. Era un tiempo importante para volver. Y como siempre, aquí está al lado mío, a mi derecha, mi buen amigo, compañero de este podcast, el señor The Megahorn. ¡Hola, amigos de YouTube! ¡Les hablo de Megahorn! ¡Oh, hace cuánto que no digo esa piloto de hecho aún me siento retrasado! ¿Se acuerdan del podcast? ¡Que pase el podcast! Dos años pasó de esta porunga, chabón, no, no, no. Y de la nada fue Megatrash. ¡Ay, qué weón, guán, cuñado, guán, c... Y si grabamos el... ¡Guata, guata, guata! ¡Poso foto, guata, guata, guán, cuñado! Y si grabamos el podcast y me dijo... ¡Ah, qué buena idea para Mammonea! Y yo después le dije, ¡Sí, Mammonea! Y después ahora los dos dijimos, ¡Sí, Mammonea! Y yo estaba volviendo a hacer esto. Así que... Eso. Ya que nos tienen. Se tiene que comprar una tu Switch. Exacto. Así que esos, señores, después de dos años hemos vuelto con el podcast. Algunos lo pidieron, algunos ya no lo pedían porque se aburrieron de pedirlo. Sí, se casaron ya. Siendo que yo decía que iba a volver el podcast, bla, bla, bla. Me dijo, decía, ¿qué importa si ningún pelotudo nos ve? Pero igual había gente que lo pedía. Así que, señores, hemos vuelto. Espero que les guste. De la gente que no conoce esto, les vamos a hacer un pequeño resumen. Hace dos años yo cuando... Bueno, hace más de dos años. En 2014 creo que empezamos. Más o menos por ahí con Demegascones decidimos hacer un podcast juntos. Y misteriosamente empezaron a salir muchos podcasts. Pero 2012, 2012. Empezamos en 2012. Empezamos en 2005 años. ¡Cinco años, güey! Más de cinco años decidimos hacer un podcast con Demegascones donde tengo a mi hijo. ¡Oye, cabrachito, mamá! Y yo le dije, bueno, dale. Y... Con eso mismo... Básicamente, hemos estado acá. Tuvimos un pequeño receso bastante largo porque... Un poco muy largo. Hubieron muchos cambios en nuestra vida. Demegascones que iba a la universidad. Yo me fui a vivir solo. Yo dejé YouTube. Y... Bueno, hubo un jaleo tremendo. Toda nuestra vida. Y... Después de reparar todo y estar una vez nuevamente bien en ese sentido, hemos vuelto. Y espero les guste. Espero a la gente que no conoce este podcast les dé la oportunidad. Es una hora hablando pelotubese. Yo lo sé, Don. Pero... Descárguenselo. Pueden... Escucharlo en la micro, qué sé yo. Les voy a dejar el link para que se lo descarguen. Para que lo escuchen. Qué sé yo. Si es que alguno quiere. Si alguno quiere. Y... Si no, bueno, véanlo acá en YouTube. Pausenlo. Síganlo escuchando a rodillas. Escúchenlo mientras se masturban. Bueno, en el momento no se me metan cosas que son hermosas y nerviosas. Uy, qué rico, guacho. Ahora empezó a hacer... Mastúrbate un niño. Correcto. Así que... Eso. Y como... Ha pasado tanto tiempo. Voy a ocupar una sección del podcast para que... Cuéntale a la gente qué mierda eres tú, güey. Sé que hay gente que no te conoce. Qué mierda. Guacho. Hay mucha gente que seguramente no me tiene a conocer porque ahora tu público habrá transmutado en alguna clase de cosa uniforme que están entre los que te seguían y los que te vuelven a seguir y los que dicen... ¿Quién conchas de este chabón? No sé. Le voy a dar plata igual. Ta, 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 ta. Yo soy TheMeoHon. Soy un youtuber que... Jajaja. Esa palabra ahora da vergüenza. Soy un pibe que sube videos a... Subía videos a YouTube. Empecé en 2009 haciendo guías de videos de juegos sin voz. Después empecé a ponerle voz. Empezaron a vender memes. Porque yo ahora hablo así, pero antes hablaba como un pendejo de 10 años. Porque tenía como 10 años. Llegó un momento en que yo hice Ocarina of Time y una persona me puso en un comentario que yo le había copiado a Megatrash 360. Creo que ese era el momento en que, porque Predator se llamaba Megatrash, pero después se cambió a otro canal y se puso TheMegatrash. Y yo era TheMeoHon y estaba haciendo Ocarina of Time. Él era Megatrash. Él hizo Ocarina of Time. Me dijeron que estaba copiando. Me enojé sin conocerlo. Lo mandé a la mierda. Una vez un pibe me lo presentó. Me cayó bien. Dije, ah, este es Megatrash. Bueno, me cae bien. Jugamos al LOL. Boludeamos. No sé qué. Un día pintó podcast y estamos de acá. Yo antes subía Let's Play como Predator. Me gusta pensar que era más famoso. Pero... Me dio paja. Entra a la facu. Cambios en mi vida. O prioridades. Tenía que ponerla, etc. Entonces... Deja de subir videos. Me da paja ahora. Y ahora me dedico más a shitpostear en Twitter. Así que me pueden seguir en Twitter. El cual seguramente es Megatrash. Se lo puedo poner en la descripción porque es un craft. Hago streamings en vivo. Con personas como el Ardepapi, VirusRoshTheater o Quicklach. No sé si conocen alguno de esos. No lo deben conocer a nadie. Pero es pura gente que hacía Let's Play y ya no lo hace. Más o menos de la misma época mía. Así que hay un paréntesis para que entiendan. En su época esas personas eran grosas. Ahora Quicklach más o menos de Twitter lo es un poco más bueno. Pero son gente de pesada, de grosas. Pero bueno, yo hago streamings. O streameo boludeces de juegos. Junto con los otros pibes. Estoy en muchos canales ahora por eso mismo. Y me dedico más que nada a eso. Así que si me quieren ver streamar a mí. Seguramente algún día streamemos un podcast en vivo. Algunas cosas así. Por ahí algún día juegue algo con Megatrash. No sé. Ahí después vemos qué onda. Pero seguramente si tienen. No sé. Les caí bien. Me escucharon acá y dijeron. Ah, es argentino. Ah, es pelotudo. Me cae bien. Vengan y denme amor y cariño. Tengo un gusto para videojuegos malísimo. Yo sé que si el Elfo Violeta está viendo esto. Puedes pensar eso. Sí, sí. Lo admito. Sí, contento. Hijo de puta. Eso. Ya está. Soy el Elfo. Las redes sociales. Bueno, las mías siempre están en la descripción. Pero las de Megatrash también van a estar acá abajo. En todos los podcasts. Para los que no sepan la modalidad de esto. Un capítulo se sube. En un capítulo por mes. No es un capítulo por semana. No es un podcast toda la semana. Es un capítulo por mes. Y se sube. Por ejemplo. Lo subo este. Yo a mi canal. Y el próximo se sube en el canal de Megatron. Después el próximo de ese al mío. Y así. Entonces. Eso. Espero les guste. La modalidad de este podcast. Es básicamente hablar de videojuegos. Nos hemos ido expandiendo durante el tiempo. A hablar distintas cosas. Porque como que el tema videojuegos. Nos empezó a quedar medio corto. Estamos evaluando eso. Pero. Como estamos recién empezando. De nuevo tiempo. Nos vamos a pegar. Pero es básicamente eso. Es básicamente eso. Porque. Porque nuestros canales. Son básicamente de videojuegos. Y hay invitados. Hay. Hay youtubers. Que en su tiempo. Fueron conocidos. Que han sido invitados. Revisen los capítulos anteriores. Si gustan. Hay una lista de reproducción. En mi canal. En el canal de Mea. 23 episodios. Todos muy lindos. Exacto. Hay invitados bonitos. Y hay hasta cosas. Así que. No. No. No crean que es. Así que. No. No crean que es un podcast todo cagón. Lo es. Pero. No lo sé. Lo es. Pero es nuestro podcast todo cagón. Entiendan la diferencia. Y vamos a. Lo primero. Porque esto tiene hartas secciones. Vamos a. Lo que jugamos el mes pasado. Lo que jugamos en los últimos dos años. Que estuvimos jugando. Venga atrás. Bueno. Vamos a tener un pequeño resumen. Tampoco nos vamos a hablar de todo así. Venga. Que estuviste jugando. A ver. No los últimos dos años. Hablamos mi carpeta de juegos. A ver. Estuve jugando. Super Danganronpa 2. Este lo streameé. Por si a alguien le importa. Tengo unos videos de Highlights de mi canal de YouTube. Y lo streameé. Me encantó mucho. Fue. 10 de 10. Otra cosa que estuve jugando. Que me haya gustado. Bueno. LOL. Porque siempre juega LOL. Uno tiene que jugar al LOL. Siempre. Ahora que tengo 3DS. Estuve jugando. Monster Hunter Generations. Muy bien. Si hoy. Tiene ganar 4 con el web forn. Y me puede avisar. Y yo. Con bien. Todos jugamos. Ganamos. Y la cosa como viola. Mario Luigi Dream Team. Que me lo terminé. Que está muy bueno. Estoy jugando Mario Luigi Paper Jam. Ahora mismo. Project Croc Zone. Dual Destiny. Que es Fanny Freight. Professor Layton vs. Ace Attorney. Y alguna que otra pelotudes más. Que se me escapa a las manos. Eso. Ando con ganas de. Estoy esperando. Que ahora que es marzo. Que sale mucho juego. Va a salir Nier Automata. Que se lo voy a streamear. Va a salir 999. Y la secuela para PC. Que a mí lo voy a streamear. Y otras boludeces más así. Así que. Hasta esperando esas cosas. Y ando jugando. Estas cosas. O. Me da traje que. Ya me has visto cuando. Estas cosas más. Eh. Bueno. Somos los gores más casuales. No estoy perdiendo para jugar. Sí. Perro guleado. No. 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 Bueno. Yo. Estuve jugando. Un par de cosas. Como siempre. Han sabido. En los podcast. Yo nunca. Tenía mucho tiempo. Para jugar. Aparte de los. Let's go. Que hago. Pero. Eh. Me jugué. Una partida. De. Super Mario Sunshine. Eh. Me lo volví a jugar. Completo. Eh. Bueno. Completo. Porque. Me alcanzé a terminarlo. Pero. Me. Me lo terminé. Porque. Estoy. Es una práctica. Para. Para un futuro. El display. Que va a venir. Mucho más adelante. Pero. Eh. De la práctica. Pasó a ser un run completo. Así que. Me lo terminé. Sí. Se lo pido ni al bebé. Sí. De hecho. Creo que me lo terminé. Algo de 3. 4 días. Si me lo vas a hacer. Perro. Yo no me lo terminé nunca. No sé por qué te creo. ¿Te paro? Jugué el juego. Estuve jugando el juego. Más. Casual. Del puto planeta. Estuve jugando pre-bullition soccer weón. ¿Qué? 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 No te hablo durante dos años. Y te pones a jugar al pez. Sabía que eso iba a pasar weón. Pero la verdad. Te pones a jugar al pez. Ni siquiera al pez. Porque el pez. Bueno. Es como un poco más decente. No al pez. Oh god. Sabía que eso iba a pasar weón. Oh god. Bueno. Pero estoy jugando al pez. En el juego. Soy leyenda. Si me lo conseguí. Oh ese. De que vos sos de jugador. Y no sé qué. Y no sé favor. Y que después. Después eres Messi. Y te contrata el marazona. Y te vas a salvar. No boludo. Después te fumas la línea de la cancha. Tu trabajo se va la mierda. Le pegaste a tu mujer. No boludo. No. Te fumas tolfaz. Y todo eso. Oh que bueno. ¿Qué? Eh. Eso. Estuve jugando eso. El lolcito. Que nunca puede faltar el lolcito. Aparte que no lo juego mucho weón. Ya como antes. Estuve jugando el The Legend of Zelda. The Legend of Time. Que ese lo streameé. Y lo sigo streameando. Y espero este fin de semana. Poder hacer otro streaming. Que yo creo que va a ser nocturno. Uf. Espero que todos estén ahí. Bueno. Cuando estén viendo este podcast. Ya. Ya habrá sido el streaming. Ya lo hiciste boludo. Eh. Esto sale. Esto se. Esto se suba al fin de mes. Pero lo grabamos. Sí. Al principio. Eso sea. Esta vez se está siendo grabado al principio. Más de una vez hemos grabado un podcast. Si lo hemos subido al otro día. No pregunte. ¿Por qué Mr. Swaymael? Pero este no es el caso. Esta vez. Lo estamos grabando con tiempo. Exacto. Así que. Eso. Eh. Me escucho es cierto. Porque. Sí. ¿Te escuchaste? Ah ya. Precisamente. Sí. Mi PC se está aquí. Ay. Ya. La cosa es que. Estuve jugando eso. La verdad no recuerdo. Mucho más. Shovel Knight también jugué. No. No jugó. Y hasta cositas. Así que nada. Básicamente eso. Eso. Es. Si se preguntan por qué. Hablamos de lo que nos jugamos. No sé. Pero la gente nunca se ha quejado. Sí. Siempre pusimos eso. Que estuvimos jugando en el mes. Y siempre te íbamos a decir. La gente. Y nada. No. Que es bueno. Yo también estoy jugando eso. Algún día vamos a poder decir. Que estuvimos jugando. Pero por ahora los dos somos jugadores. Y qué. No puedo. Exacto. Si la gente la verdad se forma una conversación. A menos los comentarios. Así que. Para eso es esta sección. Para que ustedes también nos comenten. Que los que estuvimos jugando. Nosotros lo vemos. Nosotros lo vemos. Nosotros nos vemos. Y en los otros podcasts pueden salir algunos comentarios. Si nos hacen preguntas también. Así que. Nosotros nos pueden hacer preguntas. Recuerden eso. Ok. Y vamos a pasar a lo gordo del podcast. Que es el tema principal. Vamos a hablar. Qué es lo que estuvo en boca de todos este mes. Qué se lanzó este mes. El título del video perro juleado. Me cagaste. Me cagaste toda la mierda. Ya. Mierda. Se lanzó la Nintendo Switch. Se lanzó la Nintendo. A la verga. Si. Mira. A la mierda. Todo está en el título. Ya nadie se sorprende. Estuvimos como 15 minutos hablando porquería. Y la gente ya sabe que vamos a hablar de la Switch. Que como somos fans muy de Nintendo. Se la vamos a chupar. Que no sé qué. Que no sé cuánto. Así que. Hay que ir así. A todo ya de una. Nintendo Switch. Salió el 3 de marzo Que no fue hace 3 días Definitivamente Me encanta que ya he visto noticias Que dicen No, es que Nintendo rompió sus récords En cuanto salió la Switch Que no sé qué, que a la gente le gusta Que ya saben, hubo mucho hype Pero hype positivo con la Switch Así que como nosotros somos unos pelotudos Y decidimos grabar el podcast como hace 3 días Más o menos Dijimos, ¿de qué hablamos? De la Switch, está hablando todo el mundo Y así vamos a hacer Exacto, dinero, dinero Más moneda, necesitamos Nosotros también queremos comprarnos una Switch Así que ustedes ven los videos Lo ven más de una vez, si es que puede ser posible Hacen clic en 2 o 3 anuncios Dejan su like y después lo vuelven a hacer otro día Y nosotros nos compramos la Switch Y somos felices y contentos y todo sale bien Mega Rush Vamos a hablar Hagamos, digamos esto bien en facciones Primero que nada, antes de que saliera la Switch Así, ¿cuál era tu imagen de lo que pensabas que era? ¿Nintendo te vendió la idea de Che, está buena la Switch, comprala? ¿Qué onda? ¿Qué pensabas vos? Mira, la verdad yo cuando Cuando vi el trailer que hicieron de la Nintendo Switch Yo siempre he dicho Que Nintendo nunca busca Competir en el sentido de De gráficos Ni nada de eso O sea, bueno Voy a que El otro día estuve hablando con un amigo Claro, estuve hablando con un amigo Y me decía Pero bueno, si la Switch no tiene grandes gráficos Yo digo, pero bueno Nintendo nunca Nunca ha querido hacer eso Nunca ha querido tener grandes gráficos Nunca he competido con Con el 4K De, no sé La Playstation 4 Pro Nadie tiene 4K Que es un 4K Escalado No es un 4K Sí Una por otra Te la están vendiendo como un 4K Pero no es un 4K Es un 4K Es escalado Exacto Soy malo Malo, malo, malo Ah, pero se puede oponer levantada Sí Bueno, la cosa es que Yo cuando lo vi Dije Weón, genial que hayan Hayan integrado Un tema para el HD Y que la pantalla sea 7 Con 720 yo me conformo Yo soy fácil A mí A mí tirame 720 Yo te hablo de la gente ¿Cómo pasa? Yo vi el trailer Yo vi el trailer Y me pareció bastante bueno La sensación de De que sea una portátil Y ya a la vez sea Una de mesa Lo encontré genial Porque yo En lo personal Me encantan las consolas portátiles Pero me canso mucho Jugando con una consola portátil Porque Nunca encuentro la posición Correcta Para ponerla Y tener mi cuello Más de una hora Agachado O recto O las piernas O los brazos O qué sé yo Entonces Se me hace complicado Y el hecho de que sea grande Que la pantalla sea Bien Bien grande Bien gorda Se veía como una buena sensación Y que se pudiera desmontar Eso ya es muy Wii Es muy Nintendo Wii Lo encontré muy Nintendo Wii De los dos controlitos Y todo eso Pero Igual lo encontré genial Porque Te venden Te están vendiendo Una consola Que ya viene con dos controles Para jugar De a dos No tienes que comprar Un control aparte Ni otra Switch Porque es como comprar Una Switch entera Exacto Entonces también te viene Con el adaptador Con las dos cosas Entonces Es un conjunto bien Bien hermoso Bien bonito Yo Les estoy hablando De mis primeras impresiones Cuando recién la vi Lo encontré muy bueno Y yo dije Ok Nintendo Con esto Yo en el palo En realidad Cuando salió la Wii U Yo quería la Wii U Pero más que nada Porque soy fan Y porque Tener la Pero en realidad No comprármela No me dolió Sinceramente No me dolió Más ahora que salió La Switch A mí me dolió Comprarla La concha De su madre Exacto A mí no me dolió No me dolió No tener la Wii U Y sentía que era un juego Muy repetido Cuando empezaba a salir Su cartelero Y me perdí en Smash Pero son cintas O sea Un día saldrá Un emulador de Wii U Y yo lo voy a bajar Hay emulador de Wii U Y corre el juego Como a 20 FPS 12 creo No a 12 Corre de periodos de vuel A 12 Se llama Sem Si quieren saber Si en una semana Ya pudieron correr Periodos de vuel De Wii U O sea Ya están Ahí Pero puta Yo tengo la Wii U Y quiero jugarlo bien Digo no Consolita Comprar un juego Tranqui Total no está tan caro O sea Farme un mes Y ya tengo la plata ¿Algo más Ben? De tus primeras impressions En realidad Esas fueron las primeras Impresiones Y tú ¿Qué pensaste Cuando viste el trailer? Cuando viste Viste esas bellas personas Jugando Después de jugar Basketball Jugar un juego De basketball ¿Qué sentiste ahí? ¿Qué sentiste En esa redundancia De mierda? ¿Qué sentiste? Perro El día de la presentación De la Switch Estaba ahí Tranqui 120 Y cuando vi eso Dije La concha de la lora Ahora donde me meto La Wii U Porque de verdad La tengo ahí ¿O yo mando bien? Lo primero que dije Concha de tu madre Menos mal No me dio la plata Para enfrentar la Wii U Es que chabón posta O sea La Wii U salió Como en 2012 Y ya para 2016 La mataron O sea Le dieron ¿Cuatro años? No, tanto no Cuatro años No le dieron No, pero si salió 2012 ¿En 2012? ¿En 2012 salió la Wii U? Creo que sí ¿No? A ver Vamos a poner Wii U Wii U Wii U Wii U El problema Porque en Ciudad de Civil Le dieron 5 años Sí 18 de noviembre Del 2012 Que todas las consolas Tienen más o menos Esa época Pero la Wii U Ya venía muriendo Desde El principio Y la Wii U Nació Es que La Wii U Nació La Wii U No tenía malos juegos O sea El Bayonetta era bueno El Wanderthal Bueno Era bueno El Smash Bueno El Mario 3 Bueno O sea Tienen un catálogo Lindo de juegos El tema es que No se puede sustentar Debido a que Mucha gente pensaba Que era un mando De la Wii Y se confundían Entendés Estuvo muy mala Mercadotecnia El control No lo usaba nadie Y era una pared Muy grande Para que hagan ports Entonces no tenía apoyo Y fue una cagada total Y al final La Wii U Se pegó un tiro La gran salvación De la Wii U Era Breath of the Wild Pero dijeron ¿Saben qué? Vamos a hacer otra consola Y vamos a pasar el Zelda ahí Y que sea juego de lanzamiento Y vendemos la consola Como la puta madre Dicho y hecho Dicho y hecho Con eso dieron En el cloud O sea Bueno Nintendo es medio retrasado Pero No sé Murió Iwata Y dijeron Bueno ¿Saben qué? Vamos a hacerlo por él Vamos a hacerla bien Una puta vez Señores Miyamoto Por esta adicione A una consola Y ahí dijo Al, ala Otro Mario No Consola Bueno, bueno Consola Miren La idea me gustó Porque es de esas consolas Que vos ves Y decís Sí, dale Es una consola De Nintendo Es una Cosa morfa Que Es un mando No Ahora tenés dos mandos Distintos La podés jugar Con los mandos Por separados Como si estuvieran juntos Como con un control Como si hiciera una PCP Que con la tele Y no sé qué Y yo dije ¿Qué se están fumando Estos pibes? Que no sé qué Pero se veía lindo Porque hubo una parte hermosa En que Nintendo dijo Bueno señores Ven todas Estas hermosas Compañías Que todo el mundo conoce Bueno, todas Están apoyando a Nintendo Switch Y había 20 millones de cosas Hechas así como ¡Ah! ¿Cuántos juegos pueden llegar a venir? Estaba Estaba From Software Estaba Atlus Estaba Spichunsoft Estaba Capcom Estaba Todo ahí O sea Nintendo Switch tiene un Un buen apoyo Y eso es lo que más importa De una consola Porque puta El diseño está lindo Sí, dale Pero si me sacan una Play Nueva Una Play 5 Que sea la misma poronga De la Play Pero que se vea un poquito más linda Con el mismo control y todo Pero tiene buenos juegos La consola va a ser buena Porque tiene buenos juegos Punto Y la idea es esa Y la Wii U se veía bien Porque pintaban cosas buenas Porque presentaron eso Después cuando hicieron Esa presentación de los juegos El El de los ¿Cómo se llama? El de boxeo Punch ¿Se llama? Punch ¿Puncho? No, no, no Puncho no Hicieron un juego Arms Ahí está El Arms ¿Viste? Esas boludeces Se veían buenos De ese juego El Bomberman Se ve bueno Y El trailer del Zelda Perro Juliao Es el día que vi El trailer del Zelda Chabón ¿Cómo me toqueteé? Como un hijo de mil Puta Y dije No Lo peor es que en ningún momento Decía Wii U Dije Más vale que no hayan cancelado La versión de Wii U Me agarro las piñas Y por eso está para Wii U Así que buen día Lo voy a jugar Sobremente este mes Por ahí cuando ya salió este podcast Yo estoy jugando Breath of the Wild Cuestión a mí me gustó Pero igual dije Es una consola nueva Yo ya aprendí con la Wii U Que la Wii U la tengo desde 2014 Puede ser Un poquito más Un poquito más No me acuerdo bien Desde cuándo Me lo compré No había salido el Smash Eso se lo puedo asegurar No había salido Mario Kart 8 tampoco Así que Ahí me dicen más o menos Ustedes las petas Así que saben Pero la cosa es que Es una consola nueva Dije No tiene nada que me atraiga O sea Lo único que me atrae De la Wii U Es el periodo de Wild Del cual voy a jugar en Wii U Switch Quiero decir Voy a jugar en Wii U El posible No More Heroes 3 Que salió El creador este De No More Heroes Usó una imagen De Travis Is Back Y dijo Y justo ahí No sé si viste La presentación de los juegos Por justo ahí El chabón que estaba traduciendo Lo que decían los chinos Le dio cáncer Y le dio por decir Cualquier boludez Y me calenté Pero va a haber No More Heroes 3 También Atlus anunció Un juego bueno Que era como Creo que era Atlus O era de Square Enix Uno de los dos Que era como de pixeles Una cosa súper grosa Estoy esperando Que salgan esos juegos Antes de comprarme La Wii U La Switch Pero igual dije Me gusta Se ve bien Había mucho hype Muchos memes Y lastimosamente Recuerden que Esta es Estamos en una época En donde Lo que tiene memes Es bueno Esa strong ganó Las elecciones Porque tiene memes Es así de fácil A eso quería llegar Lo mejor Lo mejor Lo mejor De Nintendo Switch Fueron los memes Yo vi Yo vi Un meme De cuando Cuando Goku y Vegeta Pelean con Con Majin Buu Cuando se comió A Gohan Y cuando se van a fusionar Y uno era La 3DS Y uno era La Wii U Y te juro Que yo Me cagué Mi caca volvió Y me volví a cagar Tres veces Yo Yo los memes Los momazos Pero Hermoso Hermoso Eso fue lo mejor De la Wii U Es que De verdad Fue 10 de 10 Fue 10 de 10 Por eso Porque Los memes Fueron De hecho De hecho No es por nada Pero Acá en Chile Hay muchas publicidades De mierda Que intentan meter memes Y la verdad Les va como lollo Pero en realidad La mejor forma La mejor forma De Marielena Congela tu ganso El La La mejor forma Cuando algo va a ser exitoso Es cuando Él sale memes En internet Automáticamente Cuando la gente Le hace memes Esa hueá Es el mejor El mejor La mejor publicidad Que puede existir No sé ¿Se acuerdan Del meme de Dross De mi libro Luna de Plutón Dross Gracias a eso Se hizo muy conocido Y no es broma Hueón Se hizo Muy Conocido Y fue Solo por los memes Hueón Yo Yo tengo Luna de Plutón Y yo lo iba leyendo En la calle Y iba No sé Un hueón Que en su putadilla Tiene pinta De ver a Dross Y decía Ah Mi libro Luna de Plutón Bueno Todos 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 Es una clara Un claro ejemplo De que los memes Son una gran publicidad Y eso Hay que admitir Que a Wii U Le entregó mucho hype Mucho hype Switch O sea A la Switch Perdón Perdón Pero bueno Después de que salió la Switch Después de que salió la Switch Después de que yo me vi el trailer Pero me fui a investigar un poco De que iba a ser la consola O sea Que iba a tener Que juegos venían Que juegos iba a salir Y si hay algo Que encontré Muy bajito Es que la Switch Salió con poquitos juegos Salió con Como toda la consola Cuando sale Con poquitos juegos Sí Que eso Eso yo no encuentro una mierda O sea Yo sinceramente Eh Yo Breath of the Wild Yo estoy seguro Que yo me siento Esa hueá Y yo me lo paso En 5 o 10 Por lo largo que sea Por último La historia principal Sin 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 que sea al 100% Yo Con lo viciado que soy A la Zelda Me lo paso en 5 o 10 Esa hueá Me lo paso en 5 o 10 Entonces La verdad Yo quiero comprarme la Nintendo Switch No tengo como comprarme Me lo hubiera comprado ahora Pero Solo por Breath of the Wild Pero Hagamos de cuenta que Breath of the Wild No está Para Para Switch ¿Qué pasa? ¿Qué otras opciones Iba a tener? O sea Tenían que tener Siento Ya Pero Pero es un juego O sea Yo siento que mínimo Tienes que tener Dos Dos Tres Cuatro juegos atractivos O sea Yo siento eso Yo siento eso Por ejemplo Cuando salieron las otras consolas Yo no sentía ese vacío Pero Cuando me di cuenta de La parte interna De la Switch El Que estaban trabajando Con NVIDIA Y qué sé yo Que se estaban preocupando De distintas cosas Lo encontré bien O sea Lo encontré Bastante bien Bastante bien Pero Sí Hay algo que es cierto Me dijo Lo que dijo Que sacarlo junto con Breath of the Wild Eso fue Pero darle el palo al gato Eso fue Eso es lo que ha vendido La Switch Y los memes Por eso ha vendido Por las dos cosas Por eso ha vendido Después ya Que el cambio Que el portátil Que de mesa Eso ya pasa a ser secundario Cuando ya salió Breath of the Wild Bueno Eso va a pasar Segundo plan Es que no No era boludo Nintendo De verdad Hay una edición En que te vienen las dos Y si Busca gente Que tiene La Switch No sé si hay una persona Que tenga la Switch Y no tenga el Zelda Ahora mismo Eso sí es fácil Es lo único que hay para jugar Es eso y el Borderlands El Borderlands El Bomberman Porque después está Jotans Está el Este el Un dos It's high noon Este el Un dos Switch Y otra Más bien Nintendo Switch Games Y si me dan la lista Sería creo que lo mejor Que podrían hacer Ahora mismo List Of Nintendo Switch Games Porque no hay nada Ahora mismo Uh puta Caí mucho Pero no está inavailable Por eso Yo hice Yo hice la Yo hice la El ejercicio El otro día Me metía A mi página A mi tienda de videojuegos Favorita Y A la más cercana Y puse Y puse Switch Y me salieron Cuantos Cuatro juegos Cuatro juegos Los recuerdo Ah son nueve Breath of the Wild Breath of the Wild Just Dance Bomberman Y el Un dos Switch O sea Eso es lo que tiene la tienda Para vender Ahora mismo No tiene nada Exacto Entonces tiene cuatro juegos Y el Breath of the Wild Está agotado Y tienen una pre-venta O sea Nada más Hay poquito Hay poquito Entonces alguien Que tenga la Switch Y no tenga el Breath of the Wild La verdad No creo que hay No creo que hay No creo que hay Pero tú ¿Qué le ves al futuro A esta consola? ¿Qué sientes tú Que se viene? Porque digamos Una consola Si bien la Wii U La mataron luego Porque una consola Tiene que tener Una vida útil De unos ocho años Por eso ¿Qué le ves tú De aquí a No sé Dos, tres años ¿Qué sientes tú Que van a hacer con la Switch? Porque la consola Van a evolucionar En un buen tiempo Se determina Mira Minus dos, tres años Tiene que vivir Minus De lanzamiento Porque el catálogo No sé si se acuerdan Por ahí en 2011 El catálogo De lanzamiento De la Nintendo 3DS Que literalmente No había nada Para jugar Tenías Nintendogs Tenías Street Fighter 4 Un parche atrás Tenías Les juegos de los submarinos Que hizo Miyamoto Y nada más Si eras japonés Si vivías en Japón Lo único bueno que había Era el nuevo ProSor Layton Que estaba en Japón Me acuerdo Que se había salido Pero nada más Y la gente igual Se rusheó Las 3DS Y las compró Mejor seguir Junta Imagínense Ahora que hay un selva Eso es Eso es por la idea Yo siempre he dicho Yo siempre he peleado Con gente Que juega Play 4 Xbox Dicen En el tiempo Que salió La Wii Porque Ok Salió la Gamecube Y la Gamecube Tenía buenos juegos Pero No era algo Novedoso O sea Era algo Que no competía Con Playstation 2 Ni mucho menos Pero Nintendo Wii O sea Tampoco Compitió con Play 3 Y Xbox Pero Yo siempre Le destacaba Algo a Wii Que fue lo novedoso De la movilidad Y Una 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 Un Un Ejemplo De lo que digo Y de que lo que digo Es verdad Es que Playstation Hizo lo mismo O sea Algunos controles Se acuerdan del MOOC Eso es lo mismo Entonces Es Es un Es Algo que ellos vieron Y dijeron Bueno ¿Por qué no lo hicimos antes? ¿Cómo no se nos ocurrió? Y fueron y lo hicieron Entonces Hay que Hay que darle Ese 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 voto A Nintendo O sea A Nintendo Siempre ha tenido Buena idea Y con 3DS Bueno Vendieron la 3DS Con el 3DS Y lentes Y que Y que allá Y todo eso Y bueno Vendió Con un catálogo De juegos de mierda Y vendió La Wii U Le fue más o menos mal Porque Como que ahí Como que no innovaron mucho El problema Es que La diferencia entre la Wii U Y la Wii Es fácil Las dos tienen un control Raro y novedoso La diferencia es que El de la Wii lo usaron El de la Wii U no Exacto Por eso No, no, no No se podía Igual El de la Wii U Era más una barrera Porque es como Tengo que hacer un juego Para 3DS Pero para Wii U ¿No? ¿Verdad? Sí Pero la otra pantalla La puedo mover Y no sé qué ¿Entendés? Y le explotó la cabeza A todos Por eso Le dio cansacito Pero se ponen a pensar Todos los juegos de Wii Todos los juegos de Wii Usan el puntero O el control de movimiento O el sacudir No sé qué Hasta el Monster Hunter No me acuerdo Eh Y eso Hasta los juegos de fútbol Hasta los juegos de fútbol Lo ocupaban Y era una mierda Jugar los juegos de fútbol Con esa cosa Pero lo ocupaban Pero lo ocupaban Esta es la mierda Entonces Y la Wii vendió Porque tenía juegos divertidos Y la gente lo compraba Porque le gustaba Jugar Wii Sports Le gustaba jugar A Mario Galaxy Jugar a Mario Kart A la gente A la gente le gustaba La novedad Le gustaba poder Jugar a De boxeadores Y poder romperse En los 5 virtualmente Y poder romperse En los 5 virtualmente 10 de 10 Y el poncho También Pero ahora con la Switch ¿Qué hicieron? Hicieron la El híbrido Portátil Consola Perfecto Por así decirlo Como es una consola portátil Que se conecta a la tele Es lo que todo el mundo quería Porque Hasta lo que yo Tengo entendido Si se pueden conectar Algunas consolas portátiles No de Nintendo Hasta lo que tengo entendido Y no de forma legal Las de Nintendo Seguramente se pueden De forma ilegal Pero Creo que la PS4 Se puede conectar La PS4 buena La Vita Creo que se puede conectar A la tele Y cosas así Pero la idea de la Switch Es la nueva consola Sobre mesa de Nintendo Que también es portátil Eso es la gracia Que la puedes poner en el avión Que la puedes jugar cagando La Wii U También la magia de la Wii U Era que vos podías Jugarla en el baño Pero ¿Cuál es el problema? Que la consola Y el control Eran dos cosas distintas Ahora La consola Y el control Son lo mismo Más o menos Entonces literalmente Si vos te llevás La consola al baño Cuando cagás Por eso podés cagar Mientras jugás Y es hermoso Y Y ahí es donde Hace un buen suceso Pero de vuelta La clave De por qué ganó Por qué ganó Porque la está yendo tan bien A la Switch Es porque Tienen un Zelda Y no tienen cualquier Zelda Tienen un Zelda Que la gente ha estado esperando Hace mucho tiempo Porque es El Zelda Que hizo Zelda Tienen El mejor Zelda moderno Eso tienen Tienen el mejor Zelda moderno Literalmente sí O sea Yo no lo jugué Pero todo el mundo Se está organeando Hasta el mismo El NX dijo Que estaba Que estaba bien Y si el NX dice eso Es como Ojo que ese chabón Es complicado De convencer En cuanto a Zelda Sí Es complicado Conversar Porque No sé Un tipo Por ejemplo Como yo Que jugó Todos los Zelda Y Somos Es un fan Bueno El NX es mucho más complicado Que yo Pero Los que somos fans De verdad De Zelda Y conocemos la sala Somos Exigen Somos exigen Así que Yo hasta que no lo juegue No voy a decir Que es un buen juego Pero Yo O sea Igual La gente no va a estar diciendo Que es un buen juego Porque sí O sea ¿Qué? Saben que el Skyward Sword Sacó puros 10 También Y no fue la gran No fue No fue mal juego Mi Zelda favorito Por XY Era otro día Si quieren hablamos de Zelda Y les explico Por qué Skyward Sword Es mi juego favorito Mi Zelda favorito Pero No Era el mejor Zelda del mundo No era un 10 de 10 Ni de lejos Ese juego Era un 6 Un 7 Para mí es como un 8 Porque es mi Zelda favorito Pero de vuelta Optimamente Hablando Wind Waker es mejor Por ejemplo Pero Breath of the Wild Se ve muy bien De verdad Se ve muy bien Lo poco de gameplay Que vi Que he visto en trailer Es que desde que salió He decidido Eliminar cualquier mierda De video De Zelda De mi cabeza Es como No veas ningún video De Breath of the Wild Porque vos lo vas a jugar Entonces no te expoles nada Y tirate Invertite Y nada más Por eso No sé bien Cómo Es el gameplay Lo único que es el gameplay Es lo que mostró Nintendo En su momento Que incluso no me veía mucho Porque tampoco me quería Spolear mucho Solo sé que Se ve lindo Sé que hay Por ejemplo En internet Hay una imagen De Link vestido De Gerudo De una mina De Gerudo Y todos están haciendo Que buena trampa Se la repongo No sé qué Y cosas haciendo Se les pongo Uff Yo la verdad Hice lo mismo Que me dejo Yo borré Todos los memes Y videos Que haya De The Legend of Zelda Breath of the Wild Porque Aunque lo jueguen Dos años más Yo voy a jugar Voy a jugar A esa mierda Y no me voy a jugar A ver cómo A Trotten Yo voy a Lo voy a disfrutar Tanto Cuando voy Lo voy a poner En Twitter Le voy a sacar Eh Le voy a decir No me hablen más Yo voy a estar Juego a tu Zelda De noche Amaneciéndome Y yendo a trabajar Con unas ojeras Que me lleguen al piso Estoy seguro de eso Pero voy a ser feliz Se lleva la Switch Al trabajo Así de vicio Exacto Exacto Pero Pero básicamente Eh La Switch vendió por eso La Switch vendió por eso Por la novedad Porque Nintendo Siempre tenía buenas ideas Y las sabía aplicar Eh La última Se cayó Pero Remontó Así que Hay que darle Una galleta virtual A Nintendo Por eso Estuvo bien ahí Estuvo bien ahí Esta vez lo hizo bien En el sentido de que La gente no se confundió Le cambió el nombre Cambió las cosas Eh Creo que hasta el hecho De poner que lo Vieron los de hoy Que son o grises O rojo y azul Creo que hasta esa mierda Fue para hacer memes Porque de verdad Era tener a Remi A Ram en tu consola Y era como Oh chabón Los memes Se publicitó bien De verdad O sea Creo que La presentación No se si la viste En la que estaba Eh Cuando anunciaron La fecha en que salía En la Switch Y en Zelda Que era el mismo Y Estaba Miyamoto Jugando al Zelda Y No Quien le pregunta Che Miyamoto Cuando sale Zelda Ay no se Lo sabe este Y el otro dice Che cuando sale Zelda Ay no se Lo sabe este Y así 80 veces Hasta esa mierda Fue buena Si si Le hicieron bien Le hicieron bien Le dieron en el clavo La verdad Nintendo Con la Nintendo Switch Remotó mucho Remotó mucho Así que Vamos a pasar Exacto Vamos a pasar ahora A la segunda parte Del tema Breath of the Wild Vamos a hablar De lleno Ya hablamos un poco De Breath of the Wild Pero vamos a hablar De lleno Señor de Majo Que espera De Breath of the Wild Nosotros que solo hemos visto Lo mínimo El trailer Que espera Que sien Que va a ser Breath of the Wild ¿Cuál salió el teaser? Teaser El teaser No me spoilees nada Hijo de puta ¿Eh? El teaser Puta no No Pongo teaser Y me salen cosas Del 2016 Entonces no se Creo que el teaser Era como el 2014 Más o menos Por ahí El teaser Del Zelda Wii U ¿Se acuerdan que Apareció un chino? Estaba Todo un fondo Estaba el link En un caballo Y dijo ¿Ven esas montañas? El teaser De Breath of the Wild Salió hace dos años ¿Hace dos años? O sea En la E3 En la E3 del 2014 Ah Pero eso es el 3 Por lo que estamos No es así Sí, pero Pero Estamos en el 2017 Pero está recién empezando El año Sí Es casi un tercio En junio El 10 de junio Del 2014 Bueno Quedamos los canos Quedamos los canos Del 2014 Entonces Que salía el chino Y decía ¿Ven esas montañas? Ustedes pueden ir hasta allá Y no sé qué Y no sé cuánto Y después aparece un robot gigante Y Link le empieza a pegar Y le tira un flechazo Nuevo Zelda Y ya está Lo vi y dije Ah Ahí está el Zelda de Wii U Y creo que ese día Me sellé cuando dije Ahí está el último juego de Wii U Que voy a comprar Dicho y hecho Va a ser el último juego de Wii U Y después la voy a quemar No sé qué voy a hacer Pero Acá está mi Wii U Está llena de polvo Boludo Después te saco una foto Y te la mando Está llena Y ya está hecha pija No la voy a limpiar Hasta que tenga el Zelda Así que vos te vas a quedar ahí Un tiempo ¿Qué pasa entonces? Lo vi Y me dije Pinta Skyrim Pinta bien Pero eso Era el típico trailer Te pongo el logo De algo famoso Y te digo Anda preparando la billetera Porque en dos semanas Te pongo la preventa Y me vas a dar toda tu plata Después Creo que vinieron los VGA Creo que fue De ese mismo año Y me acuerdo que Habían mostrado un poco de gameplay Que se me hizo muy gracioso Porque Se lo estaban mostrando a Miyamoto Y Miyamoto estaba con nosotros Porque como que Miyamoto simplemente Cuando Nintendo hace un nuevo Zelda Ahora solo Miyamoto Tiene que firmar No sé Una hoja Que diga Miyamoto Y después No hace nada más Ya no hace nada A Miyamoto En ese sentido Esa más fue como Como a finales del 2014 Donde estaba El chimito con bigote A mí la enseñó Miyamoto Acá está el 9 ¿Qué nuevo Zelda? Yo acá en los VALIO ¿Dónde están los VALIO? Voy a hacerle un VALIO Que sea un GTA Pero Takeshi Pero la gente Que es el Zelda A ver Póngale el sello A la moneda Hay una moneda gigante Así Wanda esas de Mario Es el timbre De Miyamoto Que lo tiene en su oficina Una moneda gigante De Mario Que se la muera De todos los proyectos Está plomado Yo cuando vi El teaser La verdad No les di mucha bola Porque yo ya La verdad Estaba tan decepcionado Cuando leí en un Zelda A esa altura Que El El último El de Wii El último de Wii No me lo pasé Pero estaba bueno Estaba bueno La verdad estaba bueno No me lo he pasado todavía Todavía lo tengo ahí Como hace 3 años Es que se me acababan Las pilas Pero el ayudante Te lo dice Che, se te acaban las pilas Si, me la hay que ir a comprar Y parece que La cosa La cosa es que Lo vi y dije Gana mucho Y después El típico videito Del chinito Mostrando las cosas Mi amor Ese si lo vi Y ya Que saltaba En el aire Y que hacía Un trisiste En la escopeta Y que El arco En el aire Y ya Vi un mundo abierto Un mundo abierto Y yo dije Bueno ya Ok Quieren hacer un Zelda Skyrim Yo creo que Todos pensamos lo mismo Que el Nintendo Hay que ver El Nintendo Háganlo Sean felices Pero luego Yo dije Ya Va a salir Para Wii U Pichula Yo no tengo la Wii U O sea que no me importa Pero después Cuando pasó Un año Le dije Que chucha Que está pasando aquí Porque todavía no sale Esta wea Dije Nintendo se trae Algo entre manos Dicho y hecho Salió la Switch Wea Y la tiraron Para la Switch Entonces dije Esta wea No puede ser tan simple Después empezaron a salir Más videos Y más videos Y más videos Y con chocomales Y más moneda Y más moneda Y mi video Era empezó a llorar Wea Y a decir No No me caes Yo No Y Wea Fue una cosa Que se fue Fue formándolo De a poco O sea Empezaron a crear El hype Muy Muy de a poco De hecho Habían salido Unas imágenes Fake Del nuevo The Legend of Zelda Wea Que Que era como Un Link Hyper Mega Ultra HD Wea Que Como fue Y Never Happened Y Never Happened Wea Y después De que Va a salir Que se yo Que este personaje Que este otro Y que vas a poder Explorar Toda esta mierda Empezó A formar Y se notó Que querían hacer Por fin Algo Nuevo Algo bueno Y eso Hay que darle Crédito a Nintendo Querer hacer Algo nuevo Algo Novedoso Por fin Con The Legend of Zelda Lo tenían muy Trillado Y Si bien el último Fue bueno Le faltaba Uno que Renaciera La saga Como dijo El Megahawk Como lo fue En su tiempo Con A Link to the Paso A Crying of Time El primero Incluso Le faltó Le faltó A Skyward Y Para eso Estaba este Para rear Todas las cagadas Que se habían mandado Y creo que De paso Por ahí Sacar de su agujero A la Wii U Pero Fue como Señores La aguja está muerta Está ahí Tirada Le sacamos los riñones Para venderlo Se mueren En dos semanas Hagamos un port Para Switch Saquemos El Brios De Wild Igual Para Wii U Porque no podemos Decir que hay Una consola Sobre Nintendo Sin un Zelda Y listo Y nos hacemos Los boludos La dejamos morir Que se muera Después la enterramos Junto con la Virtual Boy Y todas esas boludeces Que en Nintendo Nunca pasaron Todos los fracasos Están todos ahí En el mismo basurero Y nos enfocamos En nuestra consola De hecho Yo creo que Nintendo Fue inteligente O sea Lo hemos dicho Durante todo este capítulo En que Vieron Que Playstation Playstation 4 Playstation 4 Pro Después La Xbox One Si Bueno Como la copia Hay otra Xbox One Que es más chiquita Que no es un BHS Si Pero también Es como Con un 4K Falso Y todo eso Ah Entonces ¿Qué dijeron? Obviamente No se pueden quedar atrás ¿Y cómo vamos a impulsar Nuestra nueva consola? Con un buen juego Que hemos estado preparando Durante 3 años 3 años Entonces Es obvio Que van a querer impulsar Su nueva consola Y no intentar revivir Una consola que nació muerta Es que O que nació con un cáncer Y el cáncer se ramificó A la semana O sea No 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 Fue no nabiloso Fue no inteligente No tengo duda Yo estoy Ahí está en casa Exacto Así que eso Breath of the Wild Se ve un gran juego Yo Como hijo de megajornal Al Al Skyward Sword También le dieron 10 Y no es un juego de 10 Yo se los puedo citar No es un juego de 10 No existe el juego de 10 Existe el juego de 9 De 9,5 Pero no existe el juego de 10 1,9 Exacto Pero no existe el juego de 10 Pero Hay Esperanza de que sea mucho mejor Que Breath of the Wild La verdad Yo siento Que va a ser mucho mejor No sé cómo Cómo lo van a hacer Con el tema del mundo abierto Eso me tiene Pero con una intriga Inmensa Porque si bien Estamos acostumbrados A lugares amplios De The Legend of Zelda Esto es algo que Sobrepasa los límites Entonces vamos a ver Vamos a ver Cómo se desarrolla esto Y señores Ya hemos llegado Al final de este podcast Y ya hemos Como 50 minutos Hablando con tupidos O sea Retras cosas Retras cosas Así que Algo para terminar Alguna otra ¿Cuál es su conclusión De este podcast? Bueno Más bien del tema Principal ¿Qué conclusión? Queremos jugar Videos de Wild Y no podemos jugar Porque somos una jugadora de mierda Yo diría que Nintendo Está cagando en GTA Ahora mismo Digan lo que digan O sea Con la Switch De lanzamiento Hubo muchos problemas Que hay gente Que pone mal los cosos Que hay gente Que se le tilda La Switch Que se le buguea Se le crasheas Que no pueden poner Zelda Después hay gente Comiendo los cartuchos Porque Nintendo Va y dijo No La aman los cartuchos Le pusimos un coso Para que los nenes Porque es para eso ¿No? Para que los nenes Se lo meten en la boca Y dicen No sabe feo Fuera No me lo voy a meter en la boca Es como los cartuchos De Super Nintendo Cuando decían No soplen los cartuchos Pero como todo estaba en inglés Nosotros llevamos los soplamos Y hacía ¿Qué pasó? Estén tocando la quinta de Beethoven En el cartucho Pero Cuestión Todo el mundo chupando O sea Eso Incluso la mierda De chupar cartuchos Hasta eso Le dio fama a la Switch Hasta esa poronga Y a los putos youtubers O sea Salió una noticia De ¿A qué saben los cartuchos De Nintendo Switch? Nosotros lo haremos Por ustedes Y me acuerdo Que un guacho fue y dijo Ahora esperen Un día Y se van a llenar De videos de YouTube Haciendo esto Dicho y hecho Se llenó De videos Lameando el Zelda ¿Qué Puta Pasa? Pero bueno Esas cosas que Les dije antes De los bugs O errores de fábrica Son cosas que normalmente Pasan Cuando sale una consola nueva Eso le pasa a todas las consolas No pueden esperar Comprar una consola nueva Y no tener El miedo De que se te crache Sí Que les venga mal Es que es así Porque las compañías Normalmente Llega un momento En que ya no pueden esperar más Estan blaguita Y rushean Y el lanzamiento de Switch Fue rusheado Precisamente por eso Nintendo ya no puede esperar más O sea Ya está viviendo mucho Con la 3DS Y tiene que cambiar Entonces la Wii U Ya está muerta Entonces es como Sabes qué Pongámosle una fecha a tope Y hagamos todo hasta ahí Efectivamente lo hicieron Y ahí salió la Switch Hay mucha gente A la que le va bien Como también hay gente A la que le va mal Siempre la recomendación es Compren la segunda Como tanda de Switch La segunda tanda De la consola Siempre la que viene bien Cómprense a partir De la segunda tanda Esperen a que salga Nunca se compren La preventa Nunca se compren Nunca compren Una preventa De algo Que no tienen Na 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 Watch Dogs 1 Nos enseñó eso Nunca Never Exacto Nunca compren Eso yo creo Que varia gente Lo sabe Pero muchos Lo siguen haciendo Son unos boludos Está bien el hype Pero Si corres el riesgo De jugar un cuarto De The Legend of Zelda Porque si te craché La consola Y tienes que mandar Un servicio técnico O esperar que la devuelvan Igual vas a terminar Jugando con la segunda tanda Así que Eso siempre es así Si compren la segunda tanda Bueno Tipe Con cuidadito Eh Cuestión Eh Nintendo Switch está buena Se ve una buena idea La están llevando bien El Zelda se los está carriando Vamos a ver Cuando salga el Mario Cuando salga el Splatoon Cuando salgan esas exclusivas Que anunciaron antes Cuando anuncien más juegos Que es lo que le van a tirar Como va evolucionando Y yo diría que ya veamos Para finales de 2017 Podemos más o menos ver Si La Nintendo Switch De verdad Tiene una vida Linda O se va a tragatar En poronga Como la Wii U Ahí vamos a ver El catálogo Los juegos Eso es lo que importa Los juegos salen bien Y todo se va bien Los juegos salen mal Y nos chupamos todos Una pija Pero por ahora va bien A 3DS le fue bien A 3DS le fue bien Gracias a su catálogo Si el catálogo Inicial de a 3DS En una poronga Después empezó a subir Subir Y se acuerdan de la Vita ¿Se acuerdan de la Petition Vita? Porque yo tampoco Es así Y Breath of the Wild La gente lo ama Debe ser por algo Es así No puede ser que haya 20 millones de personas Diciendo que Breath of the Wild Es bueno Y que sea malo Hay gente que le puede gustar O no Pero a la mayoría le gustó Así que Debe ser buen Debe O sea Tiene que Para ser el único juego Que la Switch Tiene que ser buena Así que después Nosotros lo probamos Y le decimos ¿Saben qué? Diga Breath of the Wild Está recopado O ¿Saben qué? Breath of the Wild Es una mierda Y ahí se lo decimos Se los tiramos todos No nos importa No nos pagan Bueno Exacto Todavía Mejor Yo creo que va a ser El primero en jugar Breath of the Wild Yo voy a Voy a jugarlo Más o menos ahí Como en el segundo semestre Por ahí yo creo Que le voy a poder Comprar la consola Pero Lo voy a jugar Así que esperen Esperen Un podcast Breath of the Wild Cuando los dos No lo hayamos pasado Porque ese juego Uy Tiene para hablar Con spoilers Ese va a ser Un podcast con spoilers Exacto Así que tienen Harto tiempo Para comprársela Y jugarlo Y si son pobres Para ver Un buen desplay En YouTube Exacto También para ver Un buen desplay De ahí Del bar doble De esos que las mamas Ponía ¡Oh! Las chuchas Acordás boludo ¡Oh! Que buena época Bueno Mis conclusiones Mis conclusiones Mis conclusiones Son que Nintendo la hizo Nintendo la hizo La hizo súper bien Y Que se viene Un futuro Que si lo saben hacer Como lo hicieron Con 3DS Se viene un buen futuro Para la Nintendo Switch Se viene un buen futuro Aparte Los juegos que se vienen La verdad El nuevo Mario Kart El Que el Que el El GTA Mario Bros ¡Oh! El GTA Mario ¡Qué ganas Le tengo a este juego! Ese juego se ve Ese juego se ve muy bueno Creo que en el momento En que vi un esqueleto Con maracas Dije No, ya ¿Dónde está mi billetera? Toma Nintendo ¡Tá, tá, tá, tá! Exacto Así que yo Se viene Se ve un futuro Bueno para la Switch Así que se ve una consola Que yo me voy a comprar Y tengan en cuenta Nintendo siempre ha tenido Buena racha Con las portátiles Y la Switch Básicamente es una portátil También Así que Creo que le va a ir bien Así que señores Yo he ¿Saben? He visto algo que Ninguna otra consola Modena de Nintendo hizo He visto gente Fanboy de Playstation Comprarse la Nintendo Switch Y eso Es un mérito Eso Es un méritazo Se merece la Nintendo Así que A juntar dinero A vender riñones No los de su hermano Malditos cabrones Y Eso Espero Todos puedan tener Su producto de Wild Y ser felices Así que señores Así que señores Fin del podcast Espero que les haya gustado Recuerden que es Todos los meses Del año Volvemos con el podcast De verdad que ahora Si volvemos con el podcast Recargados Una vez a mes Pongo que se puede Recomienden Invitados Que les gustaría ver Nosotros vamos a intentar Contactarlos Si es que se puede Obviamente Youtubers No me pidan a Willyrex Ni mucho menos Ten hueón Le vamos a mandar un mail A ese hueón Y el hueón va a decirle Minecraft No lo es Así que Minecraft 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 Hablen de No sé De youtubers Chilenos Que eso Si son fáciles Algunos Algunos No tan famosos Ustedes Tiren Nosotros ¿Qué hacemos? Y lo más importante Tiren Nosotros Vamos a ir Descartando Si nos piden Nadroz Chupen la corneta Ni cagando De nada Yo sería El primer Organmeado Pero sé que va a pasar Ay 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 Firmo Y luna de putona Exacto Así que señores Si eso Muchas gracias Ahora se viene El tema del mes Que es básicamente Un tema musical Que escojo yo Porque como yo Lo subo a mi canal Lo escojo yo Y cuando me dejo Los susos Y cuando hay un invitado Lo escojo El invitado Así que Eso Espero les guste Sigan el podcast Compártanlo con sus amigos Que les pueda gustar el podcast Compártanlo Compártanlo en sus redes sociales Síganme en mis redes sociales Siganme en las redes sociales Amejo Amejo Por favor Palabras finales Despídase Y promociones Y prostituyase Dejen preguntas Para el podcast Que normalmente En esta es la ocasión Donde respondemos preguntas Del podcast Pero como las últimas preguntas Son de hace dos años Y tampoco Que hubo muchas preguntas En el último podcast No las vamos haciendo Así que déjennos sus preguntas No sé Megajon ¿Cuánto te mide el pene? Y 50 centímetros Megatrash ¿Cuál fue tu primera experiencia gay? Y cuando tenía 18 Comí muchos perros calientes Esas cosas Nosotros les respondemos Sean preguntas Para los dos Para uno Si es para los dos Mejor Normalmente siempre respondemos Los dos La misma pregunta Así que eso Nosotros respondemos Se sienten un poco famosos Porque decimos Este huachín Preguntó Y él dice ¡Ay! ¡Salió en el podcast! Lo ven 10 personas ¿No? Pero ¡Eh! Se escucharon 10 personas A tu pregunta Así que eso De verdad Espero que les haya gustado El retorno del podcast Sé que es una mierda Todo cagón De nosotros dos Hablando Y lo único Dijimos acá fue Nintendo la hizo Este fue el resumen De este puto podcast Pero ¡Eh! ¡Eh! Nos reímos La pasamos bien Revivimos cosas Que no hicimos Desde hace dos años Esto es como garchar Con esa ex Que estaba re buena Que no la ves como Hace dos años O tres Y llega Es como Che Sale una Para un remember ¡Ya fue! ¿Entendés? Es como eso Y puta que Se sintió bien Megatron Lo sigue haciendo Igual desde siempre ¡Ay que sí! Así que Ase señores Espero les guste La verdad El podcast Siempre tuvo un buen Recibimiento Del Poco público Porque Vamos a ver Teníamos 200 300 personas Que nos Que nos Escuchaban Para nosotros Es poco Pero para nosotros Vale la pena O sea Hicimos en algún momento Una transmisión en vivo Que igual fueron Qué sé yo 40 personas Que para nosotros Era bastante No, eso es mucho Creo que fueron 20, 30 20, 30 personas Pero bueno Más que las que yo tengo En mis transmisiones en vivo Más que las que Yo tengo En mis transmisiones en vivo Entonces Y no le iba tan mal Para nosotros Para nuestra Nuestra expectativa No nos iba tan mal Así que Nos gusta volver Nos gusta comentar Cosas Y sobre todo Nos gusta que ustedes Comenten Ahí en la caja De comentarios del video Para que se genere Una conversación O sea No les vamos a responder Todos los comentarios Pero Si los leemos Así que Es una conversación Siempre leen Los comentarios Estamos pasados En el tiempo Así que espero Les haya gustado Recuerden Líganos en las redes sociales Suscríbanse a mi canal Suscríbanse a mi canal En el mejor Aunque ahí se viene El próximo capítulo De los podcasts Y nos vemos en Ocasión Muchas gracias por ver Y desde aquí Yo les digo Feo leather Putitos Y nos vemos en el próximo capítulo 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video